Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que se comienza la búsqueda de este joven? ¿Cuándo se enteran que en realidad está desaparecido o está perdido? El 8 de agosto, puntualmente, en la provincia de Jujuy, en Tilcara, es la última vez que lo vieron a Matius. A partir de allí radican una denuncia. El 7 de marzo, es decir, 30 días después, pide en colaboración la provincia de Jujuy a Salta para la búsqueda también de este joven francés de 32 años que hace 10 años recorre el mundo, recorriendo diferentes paisajes. Y a partir de allí la Policía de Salta, el Ministerio de Seguridad, comienza una intensa búsqueda en toda la provincia y ha puesto durante 7 fases o 7 momentos diferentes, diferentes técnicas, diferentes tipos de recursos a disposición de la búsqueda del joven francés. ¿Qué se tiene en cuenta? En principio se ha buscado en lo que... Cuéntenos, cuéntenos. Sí, lo primero que se hace es el perfilamiento, ¿verdad? El perfilamiento de Matius. El perfilamiento de Matius es un hombre joven, de 32 años, tiene rasta larga, tiene una barba larga, de ojos celeste, siempre llevaba una mochila color verde y gris, esa es la característica que tiene. Escasísimos elementos en su mochila, sobre su cuerpo, y era una persona de una vida muy común, muy sociable, muy amable, muy buena persona, perfilado por la misma familia. No usaba celulares, no usaba otro medio de comunicación que no fuera el Facebook, es la única forma de comunicación que tenía Matius. A partir de allí se establece una búsqueda provincial, en cada rincón de la provincia donde había una dependencia policial, brigada de investigación, se lo ha buscado de manera intensa. Se logra conseguir una testimonial que lo habrían visto en Iruya, es una localidad de zonas montañosas en la provincia de Salta. Matius, cuando estaba en Jujuy, hizo referencia de que él quería viajar al vecino país de Bolivia, pero a partir de Iruya, cruzar una quebrada, salir por Agua Blanca. Es una localidad y un extenso territorio de unos 120 kilómetros aproximadamente entre zonas montañosas, quebradas, ríos caudalosos, hasta poder salir. Él estuvo en Iruya en principio. Por eso es que, a partir de allí, durante ocho días consecutivos, dentro de esos 30 días de búsqueda, se ha logrado juntar una cantidad muy importante de todo tipo de recursos de la fuerza, como gendarmería, ejército, policía, gente especializada de alta montaña. Y los mejores perros que hay en el país, en total son 14 perros de rastreo que hay en el país. Son perros muy certificados, tanto para búsqueda de grandes áreas de personas vivas como de personas muertas. Y se ha rastrillado todos los lugares humanamente posible. Y aquello aún cuando no puede llegar el ser humano, el olfato del perro tiene esa particularidad, tiene un alcance muy distante, digamos. Se ha sobrevolado con helicópteros, con drones. Se ha rastrillado durante... No encontraron nada, ni un objeto, ni parte de la mochila, ni una prenda, absolutamente nada. Ni señas de que a lo mejor hizo fuego en algún lugar, o que estuvo durmiendo. No encontraron ningún rastro. Nada de Matius. Sabemos que estuvo en Iruya, sabemos que estuvo en Volcán Higuera, que es una localidad, zona montañosa de la provincia de Salta. Y el día 8 de septiembre habría bajado hacia Vara, que es la provincia de Jujuy. Pero nada que nos lleva a dar a Matius, en ninguna de las condiciones, ya sea viva o que le haya sucedido algo en su salud, o que haya fallecido por algún motivo, ninguna. ¡Gracias! ¡Gracias!